La comunicación es una acción social necesaria, ya que sin esta no seríamos capaces de conocer el mundo que nos rodea. Nuestro cuerpo es un gran instrumento de comunicación y expresión. Comunica con el rostro, las manos, los gestos, las emociones, la voz. Muestrate al mundo, exprésate sin miedo. Es el momento que comuniques lo mejor que tienes dentro de ti.